Están pasando a doler, ya cuando tres personas te dicen definitivamente estás mal Ya cuando tres personas han hablado de tu vida del mismo asunto y te dicen estás mal hermano que estás mal Otros pueden decir amén Amén Bien, vamos a terminar, estamos terminando Entonces después el abierto de los ojos le reconocieron Mas él se desapareció de su vista Y se decía de uno al otro No ardía nuestro corazón en nosotros Mientras nos hablaba en el camino Y cuando nos abrió las escrituras Y levantándose en la misma hora Mira lo que hicieron, ok Ellos reconocieron que había abrido su corazón de emoción Cuando el Señor Jesucristo abría las escrituras y les hablaba sus vidas Ellos reconocieron algo sentimos dentro de nosotros Yo espero que la palabra abra tu corazón y que te haga sentir algo Ya sea que el Señor está contigo, que el Señor te está aprendiendo Pero algo tienes que estar sintiendo de parte de Dios Lo más importante es esto Te dije que recordabas una palabra que era Tarde Tarde Porque le dijeron ellos, dijeron en el 29, dice Quédate con nosotros porque ya se hace Tarde Ahora mira Después de que el Señor se quedó con ellos Compartieron pan, platicaron, les explicó las escrituras ¿Crees que pasaron 15 minutos? No Ya era tarde Y todavía se comieron pan, platicaron, hablaron de las escrituras Y mira, esto es lo que hace de verdad un cristiano arrepentido Esto es lo que hace un hijo de Dios Cuando está mal en su camino, hermano y hermana Aunque te haya sido por el camino de la malgura Cuando el Señor Jesucristo llega a tu vida y te habla la palabra de Dios Esto es lo que tú vas a hacer Al igual que ellos hicieron en 33 Y levantándose en la misma En la misma Volvieron a Jerusalén Y hallaron a los 11 reunidos ¿Qué hicieron? Se arrepentaron Se volvieron ¿A qué horas? En la misma hora que el Señor les había hablado en su vida El Señor dijeron ¡Es el Señor! El Señor ya no estaba Dijeron ¡Vamos! Es imposible estar hablando de Dios Si no está con los demás ¡Santo! ¡Santo! Terminamos con esto Dice Levantándose en la misma Volvieron a Jerusalén Y hallaron a los 11 reunidos Y a los que estaban con ellos Que decían ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado! Verdaderamente El Señor Ha resucitado ¡Amén! Mira lo que dice El miércoles ¿Cómo que el miércoles? ¿Qué dijo? Ha padecido Dice Volvieron a correr Y a los que estaban con ellos Que decían ¡Ha resucitado el Señor! Verdaderamente ha padecido A Simón Por atención Hemos estudiado Acerca de Simón Y hemos entendido Que Simón significa ¡Var en débil! ¡Var en débil! O sea alguien que anda Como con el viento Pero también dijimos Pero también dijimos Que Simón significa Pedro Pedro Y el sermón también significa La habilidad para oír Porque cuando tú oyes Y oyes la palabra de Dios Dice que la fe viene por el oír Y el oír por La palabra de Dios La palabra de Dios ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Pon atención El Señor ha resucitado Él verdaderamente ha aparecido Y ha aparecido a Simón Entonces ellos contaban Las cosas que les habían acontecido En el camino Y como le habían Reconocido Y como le habían Reconocido A impartir El pan El pan Ponte de pie Hermanos y hermanas Cuando Dios habla Las muertas salen sobrando ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo espero que Dios Haya hablado tu vida En esta tarde Cierra tus ojos Cierra tus ojos Por favor Vamos a darle un tiempo Al Señor Vamos a darle un tiempo Al Señor Porque Él no está muerto Él ha resucitado Él vive Te agradecemos Padre Te agradecemos Tu misericordia Señor Agradecemos Que estés entre nosotros Padre Para hablarnos Para consolarnos Para que tu misericordia Señor Sea nueva Cada mañana Entre nosotros